Es el árbol, un encanto, una esperanza de amor No está fruto, no está sombra, protegiéndonos del sol No está el árbol, aire puro, trae la lluvia y la humedad ¿De dónde nacen los arroyos que nos dan felicidad? Siéntalo, mojalo, ponlo, cuídalo, que están pereciendo Ten compasión Gritemos los niños a las naciones que paren las hachas y también sus mandones Si cortan el árbol, cortan nuestras venas, somos el futuro y tú nos condenas El planeta intoxicado, la medicina también talaron Nuestro Cristo, somos los niños que sin tu ayuda vamos a morir Ayuda, protege la vida y cuídalos Que hoy perecemos Ten compasión Este es un mensaje de alerta a las instituciones que se preocupan por el bienestar de nuestro planeta Que se esfuercen más por evitar los tantos tóxicos que contaminan el medio ambiente Y que paren de una vez las tumbas de los árboles Y que de nosotros, Dios, tenga misericordia